Poned música triste, chicos, porque os voy a contar una historia que os va a conmover. Gracias. Uy. Chicos, esta mañana... ¿Dónde está el juicio? Esta mañana, Nefa y yo hemos ido, con toda nuestra ilusión y nuestro amor, a encontrar un huevo de Deinonichus. Chicos, por favor, dejadme hablar, por favor, pídame, órale, te godez, dejadme hablar. Pasen así, pasen así. Pasen de vestido, tomen así. Pasen todos ya, pero callados, que estoy explicando mis movidas. Venga, va. El piso de nuevo, que me... Gracias, señor Shedith. Bueno, todo comenzó esta mañana. Nefita y yo nos levantamos ilusionados, en busca de un hijo. Y dijimos, qué buena manera sería ir a por un huevo de Deinonichus y cuidarlo con todo nuestro amor y cariño. Nos dispusimos a ello, pero vimos que no podíamos, así que tameamos un Rex y hemos ido a por él. Después de muchas búsquedas, muchísimas búsquedas incontroladas, que casi mueren nuestro Rex, casi mueren nuestros raptors y casi morimos nosotros también. Después de todo eso, hemos encontrado un huevo que nos ha gustado. Y entonces ha aparecido Majichi. Majichi estaba tan contenta esta mañana. En los ojos se veía la felicidad. Era impresionante. Era como si hubiese acabado de dar a luz. Estaba contenta por su huevo, digamos. Estaba contentísima porque le he enseñado huevo. Y cuando le he enseñado huevo, se ha puesto tan contenta que ha dicho... ¡Guau! ¡Qué grande es este huevo! ¡Qué grande y jugoso es este huevo! ¡Qué bonito! Me dijo Majichi. Lo mismo. Sí. Entonces, Majichi, con su culo, ha incubado el huevo muy fuerte. ¡Tan fuerte! ¡Tan fuerte y tan fuerte! Que el huevo ha querido nacer. Imagínate lo fuerte que lo ha hecho. Entonces, después de la culminación, ha venido que yo me tenía que ir a trabajar. Y Majichi se ha quedado cuidando el huevo. Me he ido a trabajar al mercado. Intentando conseguir algo de dinero para nuestra nueva familia que venía en camino. Y entonces ha llegado el depredador. Para llevarse un poquito de pan en la boca, ¿no? Exacto. Para llevarse un trocito de pan en la boca. Un trocito. No quería mucho. No soy un hombre ábaro, Rosito. Ya lo sabe usted. Entonces ha venido. Ha venido el asesino. Ha venido el dinófobo. Y en cuanto ha visto el huevo. Y en cuanto ha visto el huevo. Y ha visto que queríamos formar una familia nueva. Ha tenido envidia. Ha tenido celos de nosotros. Y ahí ha cogido el huevo. Y se lo ha comido. Con tan mala suerte de que el huevo estaba a punto de nacer. Y estaba ya la cría medio formada ya dentro del huevo. Y aún así lo ha visto. Y le ha arrancado la cabeza a la cría. Y se la ha tragado de un golpe. Delante de nuestras caras, Rosito. Señor sheriff. Delante de nuestras caras. Le ha arrancado la cabeza. Entonces yo he dicho. No lo voy ni a matar. Es que ni siquiera quiero matarlo. Voy a ir al mercado. Voy a ir al mercado. Entre llantos. De Mayichi. Que estaba llorando. A pleno pulmón. Voy a ir al mercado. Y seguro que Rosito Fan. Nuestro gran sheriff. Va a hacer justicia con todo esto. Muchas gracias. Chicos. Que eso es. De nada caballero. ¡Asicino! ¡Es muy triste! ¡Asicino! 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 ¡Asicino, por favor! ¡Silencio en la sala! Primero quiero escuchar al acusado. Su testimonio. Y después el abogado defenderá los derechos legales del come huevo este. ¿Vale? ¡Pase, por favor! ¡Pase, desgraciado! ¡Ya me está cayendo! ¡Asicino! ¡Come huevos! ¡Espera un momento, por favor! ¡Juan el come huevos! ¡Juan el come huevos! ¡Vamos, foco! Primero que nada, quiero lamentar que gracias a mí estemos en... ¡Asicino! ¡Esta lamentable reunión! ¡Asicino, mi huevo! Les voy a decir una cosa. Los errores... ¿Todavía se puede? Los errores... Pase, pase. ...son cosas que todos cometemos. Ahí está, Juan. ¡Estamos contigo! ¡Silencio en la sala! Cometí un error. ¡Tú sí que eres un error! Les comentaré bajo mi perspectiva lo que pasó. Llego despierto después de una larga siesta y lo primero que veo es a Magici. Y tenías hambre, ¿verdad? Pero eso te has comido mi huevo, cabrón, matador. Me acerco a Magici y le digo... ¿Qué pasa, Magici? ¿Se puede callar la maldita boca de una vez por todas? Gracias, señoría. ¿Pesó? Gracias, señoría. ¿Que todavía nadie ha dicho que seas culpable? Perfecto, gracias, señoría. ¡Sale una mierda! ¡Sale una mierda! ¿Cómo es la mierda siquiera? ¡Ves, me va! ¡Sale una mierda! Y ya me está cayendo bien. Ya me está cayendo bien. Me acerco a Magici y le digo... ¿Qué haces, Magici? ¿Por qué se te ve tan cansada? Y me dice... Tengo que cuidar el equipo de Nexus porque si no, cuando regrese, me golpeará. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué mentioso! ¿Cómo? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo, Magici? Y le dije... ¿Cómo, cómo? Me tiene bajo su dominio completamente. Tengo miedo de Nexus. Es una bestia. Entonces... En la cama. Yo, al ver esto, yo al ver esto, me acerco a Magici y le digo, claro, Magici, yo te puedo ayudar a cuidar a este huevo. De repente llega Rubius, también llorando un poco por Nexus, diciendo que tenerlo de vecino es un poco caótico. ¡Qué mentira! Huele mal. ¡Mentira, tres, mentira! ¡Espera un segundo! ¡Guardias! ¡Ay! ¿Dónde está el nombre este? ¡Eh, señoría! ¿Dónde está la caca? Eh... Digo... ¿Cómo se decía? Apelo, apelo. ¿Cómo se llama? Eh, protesto, protesto. Eh, no, no, pero usted... A ver, usted no puede protestar nada. ¡Soy mi abogado! ¡Soy mi propio abogado, joder! Pero este es el testimonio. Después los abogados se van a defender. ¿Dónde está el soretito este que no lo veo? Que no sé. Ahí está. Mira, copérrico, rompelo y ponlo en la silla eléctrica, por favor. A la próxima le da una de aviso, ¿vale? A la próxima le da una de aviso. Perfecto. Objeción, yo soy la abogada del señor. A ver, a ver, a ver. ¡Marita! Lo siento, es que me llegas tarde. ¡Marita! Tengo algo que decir. Un cachondeo. Tengo algo que decir. ¿Cuántos abogados hay? No, solo uno por persona. No se vale más de uno. Ari, que soy yo el abogado. Ha llegado tarde, Ari. No, no, no. Hubieses llegado antes. Aquí, tranquilos. Lo que pasa es que hay una confusión. Juan no se comió el huevo. El huevo lo tengo yo. No, no, no. Mentira, eso es mentira. Eso es mentira. Que lo demuestre. ¿Ese es el huevo? No, ese es el huevo. Ahora, tome acento, Ari. Mentirosa. Tranquilo. ¡Ese no es el huevo! A la silla. A la silla. Perdón. ¡Orden en la sala! ¡No tengo más bala! ¡Orden en la sala! ¿Cómo que el huevo lo tenía Ari? Él va a continuar. Después yo voy a confirmar el huevo sigue del mismo nivel. ¿Lo tenía Ari o huevo? Si no, Ari, por falso testimonio, puede llegar a ir a la cárcel o inclusive a la silla eléctrica. ¡A la carta de tu poder! ¡Yes! A la silla, a la silla, a la silla. Continúo, come huevo. Diga. Continúo. Entonces, tanto Magici, Rubius y yo, atemorizados por la ira infernal de Nexus, comenzamos a cuidar ese huevo como si fuera parte de nuestra familia. ¿Sí? ¡Qué mentiroso, tío! Empezamos a criar este huevo. Le pusimos un nombre. Yo le llamé Ricardito. Y en un momento de confusión, cuando una de las incubadoras estaba apagando, yo me quería acercar al huevo. Y al acercarme al huevo, en un desliz, me tropiezo y me lo trago. ¡Hombre! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Silencio! 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 ¿Estamos ante un caso de una desgracia? ¡Exactamente! ¿Estamos ante un caso de que un hombre accidentalmente un pobre hombre de tropezón en la vida y nadie lo perdona? ¡Huevo! Me gustaría hablar a mí. ¡No, no, no! No, 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 no. No me siento usted. Lo que ha pasado de verdad. Me gustaría terminar una cosa en mi testimonio. Podría. Rapidito y concreto. Rapidito y concreto. Me meto el huevo a la boca y obviamente cuesta trabajo tragar un huevo. ¡Que lo regué! Y me lo trago. Y creo que el señor Rubius y la señorita Magichi son testigos del momento de ansiedad que tengo al enterarme de que me tragué el huevo y que Nexus obviamente iba a estar enojado. Yo les tengo una pregunta a las personas presentes. ¿Ustedes se comerían un huevo? ¿Así? ¿Ustedes se comerían un huevo sin un pedazo de pan, sin un pedazo de queso, sin un café? ¡Jamás! Culpable, culpable. Si está comido, si no, no. ¡Este esterófobo! A ver, señor. Tome asiento en su silla. Por favor, Copérnico, ¿Puede ayudarme un poquito? Vaya a la señora Ari y me la ponen en la otra silla de ruedas por falso testimonio porque acaba de decir el señor que se comió el huevo y ella dijo que me entregó un huevo. ¡No, no, no! ¡Falso testimonio! ¡Que compromete el nivel del huevo! ¡Que compromete el nivel del huevo! Venga, pase para acá. No puedo salir de acá. Pido ayuda, jueces. El huevo no traía para que el señor Copérnico lo probara. ¿Por qué? ¡No! ¿Me dispongo a dormirle, señor Wichester? A la… No, duérmala. Póngale a la esposa y a la silla le quita, por favor. ¡Señor! ¡Tengo que darme testimonio! Vale, espérate. Le damos testimonio. Vale, Juicy. ¿Me toca a Minos, Rosito, ahora? No, 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 no. A ver, estoy ya. Los testigos, los testigos tocan ahora. Señor Rubius tenía las palabras. Pase, por favor. No, pero llamo al testigo a Rubius, que lo ha visto todo. Ah, vale. Pase. Si ya lo había dicho. Cuente la verdad, desgraciado. Cuente la verdad, eh. Sí, sí, sí. ¡Dejen de aguchearlo! No, dejad de aguchear. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Para empezar, voy a decir la verdad y nada más que la verdad y pongo la mano al corazón. Lo que ha pasado hoy y lo que he visto ha sido una tragedia. Eh, como bien nos ha contado Nexus, Juan, Juaniquilador, Juan... Guarn... Guarni... 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 ¡Margrano, Juan Margrano! Como se dijo. ¡Se comió a la cría! ¡A una cría a punto de nacer! ¡Oh! ¡Una cría, un feto que estaba a punto de estar completamente desarrollado delante mía y de Mayichi. Cierto. ¡Ele arrancó la cabeza! No solo eso. Antes, estuvo por la zona, ¿vale? Donde vive Nexus diciendo que me quería robar mi casa. Punto número uno. Punto número dos. Tiró a mi gerbo al fuego. ¿Verdad, Juan? ¡Dios! ¡Asesino! ¡Tiraste a mi gerbo al fuego! ¡Asesino! ¡A la silla! ¡A la silla! Objeción. Objeción. Una pregunta. Rubius. ¿Quién mantuvo con vida ese gerbo? ¿Quién le dio la comida? ¿Y quién le tiró a fuego? Tú lo quemaste y tú te comiste el huevo delante mía y delante de Mayichi. ¡Protesto, señoría! Juan vio a nacer a ese gerbo y le dio de comer antes de que muera. Mentira, lo tameamos en el bosque. Ese gerbo está vivo gracias a Juan. Lo tameamos en el bosque. El pequeño Bryan también me pertenece. Déjenos, por favor. Orden en la sala. Último, Vixo. Por último, he de decir lo siguiente, ¿vale? No sé con qué intención Juan se comió el huevo, pero sí que es verdad lo que dijo y es que nada más comérselo se arrepintió. Exactamente. Como una buena personería. ¡Asesino! Yo puedo matar a cinco personas y arrepentirme. Yo puedo matar a diez personas y arrepentirme luego. Que alguien me explique cómo te comes un huevo sin querer y te lo masticas y te lo tragas. ¡Dándole a la E! ¡Me resfrañé! Pues ahí está. Eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo. No tengo nada así. Gracias, señor. ¡Asesino! ¡Quiero ir a hablar! ¡Asesino! A ver. ¡Llamo a... Por orden. ¡Llamo de testigo a Mayichi! ¡Llamo de testigo a Mayichi! ¡Mayichi, a ver! ¡Tú no hablaste, Mayichi! ¡Era mi hijo! ¡Era nuestro hijo! ¡Es nuestro bebé! ¡Arriba, va! ¡A ver! ¡Esteo que no se te ve! ¡Mayichi! ¡Mayichi! ¡Mayichi, cuéntanos cuando te metiste huevo por el culo para incubarlo. ¡Cuéntanoslo! ¡Aguau! 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 ¡¿Qué eso es?! ¡Criando ese niño con mi calor! ¡Una hora entera! ¡Para que este hombre ¡Con su culo! ¡Viniera y se lo comiera! ¡Estaba yo intentando darle mi calor! ¡Era eso lo que estuve haciendo! ¡Darle calor a un niño! ¡Y señores! ¿Perdonaríais a alguien que le quita a su hijo a su madre? ¡¿Qué haces ahora?! ¡No! ¡Jamás! ¡Asesino! ¡Asesino, Juan! ¡Dinofo! ¿Usted lo vio claramente? ¿Lo vio claramente comerse huevo? ¡Con mis propios ojos llorosos! ¡Cómo se lo estaba comiendo y masticado! ¡Y decía! ¡A la silla! ¡Yo lo siento mucho! ¡A la silla me ha dicho también! ¡Pase, tome asiento! ¡Es que lloro tanto! ¡Quieres solo un huevo! ¡Venga! ¡Cómo! ¡Déselo un huevo, Lucito! ¡Joder! ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Pase la comprobación! ¡Silencio! ¡Del falso testimonio de Ari! ¡Dígame a usted ¿Qué nivel era su huevo? Era nivel 20. ¡Vaya! Era nivel 20. ¡Se lo jodó! De Deinonichus. ¿Qué pasa? Pues este no es el huevo. ¡Sí es el huevo! ¡Sí es el huevo! Huevo fertilizado De Deinonichus nivel 20. Exactamente. Compruebelo usted mismo para que te quede testigo. A ver. Ahora dame huevo, Rosito. A ver. Es que la verdad yo traía el huevo por una razón. ¡Pues es un huevo tranquilo! ¡Este ni siquiera se lo he dicho! Nada que ver. Y no está dispercidido. Señor Winchester Jot, yo pido que hable la señorita Ari. ¿Para qué quiere que hable sin falso testimonio? Pero es que ya tiene otra... ¡No es falso testimonio, señor! Dígame. A la hoguera también. No, no, no. Hable, hable. Televisa presenta huevos. ¡Alex! ¡Oh! ¡Oh! ¡Justicia! 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 Sobre la sentencia de este hombre, vamos... Pero espere, falta mi abogado. ¿Dónde está el abogado? El abogado. Lo tiene colgado. ¿Dónde está? No, no, no. ¡Su abogado se ha ido! ¡Su abogado se ha ido! ¡Se ha ido el abogado! ¿Quiere saber de esto? No quiere ir a la vela. También culpable el abogado. El abogado. ¡Salió el abogado! ¡Se ha ido el abogado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, va! ¡Cobre un poco! Déjenme... Déjenme hacerles unas preguntas a las personas. Dime, dime. ¿Qué es... ¿Qué harían ustedes en mi posición? Al morirse por error. ¡Sensarme y callar! ¡Un huevo! Gracias. ¡Ay, un huevo! Pedir perdón. Magichi, Nexus, lamento profundamente haberme tragado su huevo. Me arrepiento completamente de caer encima de su huevo. Eso no va a reparar que mi huevo esté muerto. Eso no. Cierto. Aquí no estamos para arrepentirnos. Siéntese aquí. ¡Exacto, exacto! Si usted ha hecho un acto vandálico, pues ahí sí queda, hombre. No estamos para arrepentirnos. A ver si lo defiende. Quiero ver cómo muere. Va a quemarte con Tomat. Venga, va. Tiene derecho a unas últimas palabras. Quiero ver cómo muere con mis propios zapas. ¿Cuántas palabras quiere decir si el abogado salió por cuata? Ah. No hay más palabras. A ver. ¿Alguien más quiere defender a este buen hombre? ¿O qué? Que haya presenciado el acto, eh. A mí me ayudó al principio. Vaya mierda. Yo he ayudado a todos también. Cuéntalo, cuéntalo. A lo mejor te ayudó porque te estaba buscando a ver si tenía un huevo y después lo comían. Claro, eso es cierto. Puede ser también. Bueno, come huevo. A ver, sentencia y come huevo. ¿Vale? Aparte de la sentencia típica que está acá, puede ser simplemente dormirlo, matarlo en silla eléctrica. Y 10 cloricoins de recompensa. O alguna penalización económica, ¿vale? ¿Usted tiene dinero aquí encima? ¿Lo han chequeado, señores? No, no tiene. No, no tiene, señor. We say something. Brusito. Agarre una nota. Solicito que nos lleva 10 cloricoins por el asesinato de nuestro huevo. Eso. 10 cloricoins por cabeza. Como mínimo. Denegado. ¿Cuántas cabezas son? Uy, ha dicho que está... Ha dicho denegado, ha dicho. ¿Cree que tiene más autoridad que usted? ¿Cree que tiene más autoridad que usted? Ha dicho denegado. Subale. No, no, no. Jabbat. Jabbat. Por cuatro. ¿Ustedes dos se pueden sentar ahí? Sí, sí, perdón. Perdón. Quiero ver el asesinato de primera persona. La sentencia propuesta para este caso y debido a que el huevo no había nacido todavía, era simplemente un huevo. Pero era un feto ya, está, punto de nacer. Da igual, pero el huevo va bien con pala y salchicha. Y punto, señor. Y no me lo comí con... Y no se lo comió, con ganas. Solo? Ahí está. Le dabas quito. A la hoguera con tomate y pera. Este buen caballero, aparte de su muerte, ¿vale? A ver si el jurado está de acuerdo. La sentencia es que pague tanto al criador del huevo como a la señorita que calentó el huevo. ¿Dónde está la que puso el huevo? Era mi hijo. Eh, pero yo calenté a la mujer que calentó el huevo. No, no, no. Perdona. Perdona. Sí, sí, sí. Vamos a ordenarnos. El que puso el huevo, el que la calentó y el que calentó la que calentó el huevo. ¿Vale? Eso, ahí está. Exactamente. Vamos a darle una recompensa a cada uno económicamente, aunque ahora no lo pueda pagar. ¿Vale? Pero lo pagaré yo y después se lo iré a cobrar a usted. Y más vale que lo tenga, caballero, porque puede desaparecer su base entera. Así nomás se lo digo. Le vamos a dar cinco glory coins a cada uno. Bien hecho. Siempre tan justo como siempre. Y aparte de todo esto, salís perdiendo por culpa rubia. Aparte de todo esto, aparte de todo esto, va a ser el de tu cuotado. ¿Vale, señor? ¿Algo más por decir? Entiendo. Solamente les voy a decir una cosa. Espere, 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 espere. Espere, espere un segundo. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiere decir? Cuidado cuando juz... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡No! ¡Asesino! ¡Huevófobo! 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 Entrégale cinco glory coins a cada una de estas personas. ¡Sí, señor! Para ir a cobrar a este personaje 15 glory coins. Gracias, chicos. Gracias, güey. Se cierra el juicio. Gracias por venir. ¿Por qué me parece? A ver, ¿quién tengo que pagar? A usted y a usted. Muy bueno. No, no, no. Un buen hack en mate con tomate. Hasta luego. Creo que están haciendo un desacato a la justicia. Son todos... He cogido yo, he cogido yo. ¡Ah! Falta Majichi Rubio. Este se ha mareado. Se ha mareado. ¿Usted también? Bro, tengo un huevo de anquilo y creo que un huevo de anquilo se puede vender, ¿eh? Espérate, porque con ese huevo creo que lo puedo vender, ¿eh? Espérate, que gano más dinero incluso.